La reunificación familiar es un sueño acariciado durante años y que hoy puede ser una realidad para miles de personas procedentes de los países beneficiados por la ley del parol humanitario. Aquí algunas de las preguntas que ustedes nos han enviado y hemos recibido por diversas vías. Lo mismo por Facebook, han llamado el teléfono a las oficinas, me han entrado a WhatsApp, nos están llenando de preguntas. Muy importante, muy importante. El único número que tiene la oficina es el 305-680-0036 y es el único número que tenemos, el único número de WhatsApp. Si se quieren comunicar con nosotros, usen ese número y no otro. Hay otro número diciendo que soy yo. Cuéntame algo. Ah, mira tú. Dame lo que lo voy a llamar a ver si me responden. Vamos con las preguntas. Aquí está la primera. Mira, abogada, tengo una duda. Entré a este país con parol humanitario, pero en mi primera visita al ICE me lo quitaron. ¿Tengo derecho a aplicar para la residencia por ajuste cubano al año y un día? La realidad es que por suerte sí puede aplicar a la residencia al año y al día porque entró y lo procesaron y le otorgaron un parol. Es lo que yo siempre digo, aunque el parol haya durado un día, eso es todo lo que necesitamos para que la persona pueda aplicar a la residencia. Obviamente necesitamos la evidencia de que tuvo el parol con una fotocopia suficiente. Si no tiene una fotocopia, no se preocupe, se puede mandar a pedir el récord y se va a la oficina de ICE o se le pide un FOIA, un Freedom of Information Act, F-O-I-A. Se puede hacer online y se pide el récord. Ahora sí, tengan paciencia porque se demoran como ocho meses en enviar el récord. Sí, sí, sí. Madre mía, ¿por qué tanto tiempo? No sé, no sé. Pueden procesar un parol en cinco días, pero no me pueden dar el récord en cinco días. Tengo que esperar ocho meses. Entonces, nada, me da pena con ellos, pero es la única manera. En muchas ocasiones lo que yo he podido hacer es ir a la misma oficina de ICE y pedirle a los oficiales que me devuelvan el parol, que me den la copia. Pero si la persona tiene una copia, con eso es suficiente, no me hace falta el original. Muy bien. Vamos con nuestra segunda pregunta. En noviembre del pasado año me dieron una I-862 con segunda casilla marcada. No tengo fecha de corte. ¿Qué puedo hacer? Bueno, yo creo que lo primero que deberíamos hacer es aclarar qué cosa es una I-862 con la segunda casilla marcada. ¿Qué es eso? Bueno, el 862 es el documento que se llama Notice to Appear en inglés, notificación de compadecencia en corte. Es lo que se le conoce como el documento acusatorio en inmigración, donde indica de dónde procede la persona, que la persona no tiene ciudadanía americana, cómo entró y por qué lo están deportando del país. Es decir, te pone el cargo de deportación. ¿Y qué significa la segunda casilla marcada? Hay tres casillas. La primera casilla indica que usted es un arriving alien, es decir, una persona que se presentó en un punto de la frontera y pidió una entrada. O usted es una persona que entró ilegal o está pidiendo admisión. Lo usan un poquitico ahí como que junto, pero es una persona que entró ilegal y pidió la entrada ya estando aquí en el país. O que está aquí de forma... Y la tercera es la persona que ya tiene la residencia y cometió algún delito y lo quieren deportar. O tiene una visa de turista y se le venció la visa de turista y entonces lo quieren deportar. Bueno, ¿y esta persona qué puede hacer? Realmente lo que tiene que hacer es buscar un abogado lo antes posible para que el abogado cree un plan con él. Que no lo busque, que llame el teléfono que tenemos en pantalla. 305-680-0036. No lo busque, que ya lo encontró, ya lo encontró. Así mismo es, pero hay que decidir, bueno, vale la pena hacer la residencia, le podemos hacer el asilo. Eso es lo primero que yo pregunto. Tienen un año para presentar la aplicación de asilo político y hay que sentarse con él y determinar si de verdad tiene un caso de asilo político, qué fue lo que pasó. Pero aunque sea, a veces en algunos casos, aunque es un caso débil, yo le digo, mira, preséntalo para que tengas una segunda alternativa. Porque la realidad es que este tema de la residencia está por verse si los vamos a poder aplicar a la residencia bajo el ajuste cubano o no. Si no le ha llegado fecha de corte, y creo que él mencionó que no le había llegado fecha de corte, entonces puede hacer su residencia directamente con USCIS y el asilo también con USCIS. Y que recuerde que tienen que aplicar al asilo antes del año. Claro, está, si les pasó algo, Lieta. Quiero aclararlo porque muchas personas me dicen, es obligado a aplicar al asilo. No lo es, no lo es. Si te pasó algo, yo siempre les recomiendo que apliquen, pero si no les pasó nada, no lo presenten. Ok, seguimos con nuestra tercera pregunta. Dice, soy casada y mi esposo tiene residencia italiana, pero vive en Cuba. ¿Nosotros podemos aplicar para el nuevo parol? Necesito saber. Lo bueno sería saber qué estatus tiene ella. Porque si ella no tiene residencia en Italia, entonces ella puede pedir el parol. El esposo viene como derivativo de ella y pueden entrar los dos, aunque él tenga una doble ciudadanía o una residencia en otro país. Entonces, la persona que los patrocine tiene que patrocinarlos a los dos. En el momento que se haga el registro con CBP-1, se tiene que aclarar que es él el principal en el caso. Disculpe, al revés. Ella, que no tiene la ciudadanía y él el derivativo de ella, porque él sí tiene ciudadanía en otro país o residencia en otro país. Muy bien, seguimos con las preguntas. Dice, quisiera saber si un cubano que entró con parol de 60 días le da un fecha de corte para el mismo mes en que se le vence el parol. Solo que cuatro días después de vencido tiene la corte. ¿Qué posibilidades hay de cerrar la corte? Y si se logra cerrar, ¿qué posibilidad hay de la residencia al año y un día? Bueno, hay que definitivamente hablar con el fiscal que esté atendiendo el caso y presentarle cuáles son las opciones de él. Y decir, esta persona es cubano, puede aplicar a la residencia el año y un día, vamos a hacerle la residencia. Por favor, cerrar el caso. Y depende en qué corte las personas estén. Hay cortes que me dicen, no, tiene que hacer la residencia aquí. Hay cortes que me dicen, ok, yo te voy a cerrar el caso. Hay cortes que me dicen, hasta que no llegue el año y el día y tenga la residencia presentada con USCIS, no te cierro el caso. Entonces, eso es ahí la importancia de tener un abogado y comunicarse con el abogado, porque el abogado sabe cómo manejar estas situaciones y qué hacer dependiendo en la corte en la cual esté trabajando. Bueno, amigos, usted sabe. Si tiene preguntas, si tienen dudas, continúen llamando y escribiendo. En Cañizares Law Group, en este programa, vamos a hacer acuses de esas preguntas. Y usted sabe, aquí tiene el número, 305680-0036. Y también te pueden escribir por Facebook, por Instagram. Sí, incluso nos pueden mandar un video a través de WhatsApp y nosotros lo podemos compartir la pregunta en vivo aquí en el programa. Así que manden su videito con la pregunta y lo estaríamos compartiendo. Gracias.